en la prueba recuerde que siempre el primer bloque es de comprensión que sale con diversas preguntas hoy vamos a ver otro tipo de preguntas en ese mismo primer bloque recuerde que usted siempre debe leer cuidadosamente el texto inicial este ejercicio dice lo siguiente para las letras hispanoamericanas al decir de los críticos es todo el siglo XX uno de los períodos más fecundos hacia los años 20 se aprecian visibles cambios en la poesía especialmente referidos a la profundidad de las ideas a la manifestación de inquietudes sociales y a novedades en el lenguaje y la versificación estos cambios en la lírica van haciéndose más profundos en la medida en que avanza el siglo importantísimos poetas levantan sus voces en argentina nicaragua y otros países del continente recuerde que usted lee el texto todas las veces que sea necesario dilucida la significación de todas las palabras que están ahí cuando usted logre comprenderlo bien entonces usted va al otro tipo de pregunta ya no es el texto de verdadero falso ahora le van a le están pidiendo que extraiga dos expresiones que demuestren las transformaciones sufridas por la poesía fíjense bien lo que dice la orden no le dicen oraciones ni le dicen sintagmas nominales le dicen expresiones por tanto pueden tener verbo o no tenerlo pero usted tiene que buscar exactamente la significación que le están pidiendo y le están pidiendo dos expresiones que hace usted regresar al texto nuevamente verdad y le están preguntando por transformaciones vamos a ver qué palabra en el texto me da a mí la idea de transformación dice lo siguiente para las letras hispanoamericanas al decir de los críticos es todo el siglo veinte uno de los periodos más fecundos hacia los años veinte se aprecian visibles cambios en la poesía especialmente referidos a la profundidad de las ideas a la manifestación de inquietudes sociales y a novedades en el lenguaje y la versificación fíjese usted lee el texto de arriba abajo tantas veces como sea necesario pero ya cuando llegó aquí usted empezó a encontrar lo que le están pidiendo qué expresión de transformaciones o cambios como dice el texto tiene referido a la profundidad de las ideas que es un aspecto del contenido en la poesía otra expresión es la manifestación de inquietudes sociales que están referidas también al contenido recuerde que todo texto es una relación dialéctica entre el contenido lo que se dice y la forma como se dice por tanto en el texto hay otra expresión y yo se la voy a mostrar aquí novedades en el lenguaje y la versificación que van a los cambios en la forma en el lenguaje en las metáforas en los símiles en toda suerte de recursos expresivos o en la medida del verso en la sonoridad en la rima y como usted ve hay tres expresiones pero cuántas le pidieron usted dos si le pidieron dos de dos porque si da más de dos y se equivoca en una si la dice bien no le restan puntos pero si se equivoca le resta el otro tipo de pregunta posible de interpretación es esta explique porque se dice que el siglo 20 es uno de los periodos más fecundos ahora observe que la orden le dice en este espacio en no más de tres líneas en no más de cinco líneas en un párrafo es decir usted debe explicar por qué se ha utilizado esta terminología y como es natural debe leer el texto profundamente vuelve a leer el texto nuevamente y que es lo que indica periodo profundo rico productivo cambiante por tanto mire esto que le estoy mostrando es una propuesta de respuesta de la orden una proposición usted puede haber encontrado otras dice es uno de los periodos más fecundos porque mire a su conector enriqueció la poesía con muchas transformaciones en el contenido y en la forma que le aportaron calidad y originalidad mire a ver si eso no explica el contenido del texto pues estas preguntas pueden salir combinadas